¡Suscríbete al canal! No aparecerán las cadenas prisioneras para este Pokémon Como estamos viendo ahora mismo en pantalla Pues yo ya lo tendría desbloqueado Porque ya he encontrado esas 8 estacas Pequeña recomendación para todos los que pasáis el vídeo sin sonido y sin demás Por favor, quitad el auto guardado cuando vayáis a combatir contra el legendario Porque si hay algún tipo de fallo, de error o de lo que sea O lo matáis o lo que sea Podéis volver hacia atrás, ¿de acuerdo? El knocking o luego lloros diciendo ¡Tramun! El auto guardado lo he matado y se ha guardado con muerto Pues lo tenéis muerto, chicos Siento deciroslo, pero tenéis que quitar el auto guardado Y guardar manualmente para que no tengáis ese tipo de fallos Así que he hecho esta pequeña aclaración Ahora sí que sí, no me enrollo más Y vamos a empezar con las estacas Y vamos a ir a por la primera estaca La tendríamos muy cerca, como estáis viendo ya al fondo Del gimnasio de tipo bicho Primer gimnasio, al menos al que yo me enfrenté ¿De acuerdo? Aquí tendríamos la posición o la localización en el mapa Bastante fácil Me alejo un poquito para que lo veáis Y sería justo aquí Y encima de la montañita Vamos a tener esa estaca Vais a necesitar la escalada O bien el planeo Para poder llegar bien a esta estaca También recordad que tampoco vais a poder pillar el legendario Antes de haber completado el juego Así que no sirve de nada Que vengáis aquí a nivel 1 Habiendo hecho un gimnasio Porque no servirá de nada Simplemente pues vais a chequear la estaca Y ya estaría Bien, tenemos la primera Así que vamos a por la segunda Estamos ya en la segunda localización Segunda estaca que vamos a tener que extraer Aquí estamos viendo la posición en el mapa Y ya lo he dicho en los anteriores vídeos Pero por si acaso los otros no las habéis visto Básicamente no pasa nada Si vosotros a lo largo de vuestra aventura Imaginaros que habéis pasado por aquí ¿De acuerdo? Habéis visto la estaca Y la habéis quitado No pasa absolutamente nada Simplemente esa estaca Ya quedará contabilizada En las 8 que tenéis que conseguir Y simplemente cuando estéis viendo el vídeo Pues esa os la saltáis Y ya estaría ¿De acuerdo? Aunque bueno, luego falta Que te acuerdes de cuáles has hecho Y cuáles no Por experiencia propia Así que yo por eso Las he dejado todas para el final Y así luego he ido viniendo De una a otra Sin tener ningún problema Así que chicos Ya tenemos la segunda estaca Y nos vamos a por la siguiente Vamos a por la estaca Número 3 También vais a necesitar La montura Vais a necesitar también El planeo Y ahora vais a ver Por qué Lo primero La posición en el mapa Estaríamos justo En esta parte Nos lanzamos en medio Y tenemos que caer Justo en el centro De esta especie de cráter Creo, ¿no? Parece que sea un cráter Y justo en el centro Tendríamos la estaca También muy sencillo Podéis venir escalando Podéis venir como vosotros queráis Pero bueno Básicamente Eso, ¿no? Necesitáis O bien el planeo O bien la escalada Para poder acceder La extraemos Se derrompe En mil pedazos Y chicos Ya tendríamos Esa tercera estaca Vamos a por la cuarta Vamos a por la estaca Número 4 Localización Bastante fácil Estáis viendo ya El gimnasio del team Está en el fondo Ahí estaría La posición La ubicación Tenemos un punto de vuelo Que luego lo único Tendríamos que hacer Es usar la escalada Ahí está Para que os orientéis Un poquito Y justo Aquí arriba Tendríamos La estaca Estaca Número 4 Ya nos faltan Solo la mitad Bastante fácil De ver Y de localizar Y lo he dicho Seguramente Muchas de estas Ya las habéis ido recogiendo A lo largo De vuestra aventura Yo lo podía haber hecho Sí Pero las he estado guardando Para juntarlas todas En un vídeo Y luego no fuera Esto caótico Así que chicos Ya tenemos La número 4 Y nos vamos A por la siguiente Vamos a por la estaca Número 5 Esta sí que la localización Es súper sencilla La tendríamos Ahí está Os la estoy mostrando Ahora mismo En el mapa Todas están Agrupadas En la misma zona Del mapa Como estáis viendo Cada una de las puertas Todas las estacas Están cerca De esa puerta Y justo aquí En la esquinita Escondida Tendríamos Esta estaca Número 5 O al menos La 5 En mi caso Ahí está La extraemos Se rompen mil pedazos Exactamente La misma animación Que hemos estado viendo En todas las estacas Anteriores Y ya estaría Una más Que tenemos Registrada Y nos vamos A buscar La estaca Número 6 Vamos a por La sexta Espada Y para ello Nos hemos venido A Ciudad Cántara Esta sí o sí Seguro La gran mayoría Ya la tenéis Registrada Porque es lo primero Que ves Básicamente Cuando llegas A Ciudad Cántara Y justo aquí Al lado del árbol Tendríamos Esta estaca Vais a tener que subir Depende de donde vengáis Pero vais a tener que subir Al primer nivel Que es donde estaría Toda esta zona De acuerdo No está en la parte de abajo Sino que vais a tener que subir Un nivel En la mitad Entre el gimnasio Y lo que sería La entrada A Ciudad Cántara Ya tendríamos La estaca Número 6 Estaca Bastante facilita Esta sí que no necesitamos Absolutamente nada Para llegar a ella Así que chicos Vamos a por la penúltima Estaca Número 7 Localización También Bastante fácil Bastante sencilla La estamos viendo Ahora mismo En pantalla Ahí está Un poquito de zoom in Para que veáis la posición Un poquito de zoom out Vale Me muevo un poquito Por aquí Para que lo tengáis De referencia Y ya estaría Justo aquí Detrás mío Tendríamos Esta estaca Y la tendríamos Cruzando el río Y hacia arriba De acuerdo Porque yo he estado Dando un par de vueltas Por aquí Que me había costado Un poquito Y me ha pasado Por no mirar Hacia arriba Y ver que había Ahí un saliente Con esa estaca Número 7 Pero bueno Viendo las posiciones En el mapa No vais a tener Ningún problema Veis Yo he venido de ahí He saltado de ahí Porque si no No lo hubiera visto Si hubiera venido De abajo Y tal Hubiera sido Más liada aún De lo que ha sido Así que No está nada mal Tenemos 7 estacas Nos queda solo una Y es lo que vamos a hacer A continuación Y vamos a por La última estaca Nos vamos a tirar Nos vamos a tirar Por el lateral Ahora veréis por qué Y vamos a entrar En la cueva Luego veréis La posición en el mapa Os la voy a enseñar Cuando lleguemos a la estaca Para que no haya líos De acuerdo Aquí tendríamos justo La estaca Seguramente la gran mayoría De vosotros Ya ha pasado mil veces Por esta cueva Y ha recogido esta estaca Y la posición en el mapa Como veis Estamos cerca De Pueblo Pirotín Pero hemos tenido Que ir hasta la costa De donde pone Mar Occidental de Paldea Para encontrar La entrada A esta cueva Se puede acceder Por otros sitios Lo sé Pero yo creo que Ese es el más fácil Para encontrarlo A la primera Y justo Dentro de la cueva Vais a encontrar La última estaca En mi caso Estaca número 8 Y eso ya Nos va a dar Acceso al legendario Como sabemos Que ya las hemos completado Todas Porque nos está saliendo Como veis ¡Pao! Y nuestro personaje Se va a mover En dirección Hacia donde esté La entrada Al legendario Ya lo he dicho En otros vídeos Pero no está de más Recordarlo Así que chicos Vamos para allá Y a ver al legendario He llegado ya A la localización Del legendario Perdón Y estaría justo En este punto Del mapa Localización También bastante sencilla Nos estamos moviendo Por toda esta zona Así que lo único Que nos vamos a hacer Es irnos completamente A la izquierda Para encontrar El escudo protector Si os sale Alguna cadena Significa Que os faltan Os faltan Estacas Por recoger Otra recomendación Por favor Quitad El auto guardado Guardáis Antes De entrar En combate De acuerdo Donde yo he empezado El vídeo Ahí es donde Vosotros tendríais Que darle A guardar Os enfrentáis Al legendario Si lo derrotáis No pasa nada Le dais al home Cerráis el juego Lo volvéis a abrir Y directamente Apareceréis De nuevo Delante Sin esa aparición Del legendario De acuerdo En el caso De que no quitéis El auto guardado Y lo matéis Estáis F De acuerdo Pequeña recomendación Me encanta este Pokémon Pero madre mía También lo que está costando Lo he bajado de vida Vamos a lanzarle Más ultra balls A ver si tenemos suerte Suena la campana Y lo capturamos No ha sido crítica Una Dos Tres Ahí está Wow 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 Ha costado Pero ahora sí que sí Ya lo tenemos registrado Último Legendario Chienpao Que me faltaba A mí Por registrar Y por completar En la Pokédex Y lo único Que me queda Es el legendario De la versión Escarlata No os preocupéis Porque Nando Me está esperando Básicamente A que me quede solo este Para poder hacer el vídeo Que él me lo pase Devolvérselo y demás Hacer el registro Ver un poquito Lo de la Pokédex Y demás Pero bueno Todo esto ya lo veremos En los siguientes vídeos Porque todavía nos quedan Muchísimas cosas Por hacer En Paldea Y hasta aquí chicos El vídeo de hoy Ya hemos visto Cómo conseguir A Chienpao Último de los legendarios Que nos faltaban Por conseguir Hemos visto La localización De las ocho estacas Hemos visto también La localización De su cueva Que sería esta de aquí Me imagino que estaba ahí Escondido Otro de los Pokémon Que tengo muchas Muchas ganas De probar Este sí que me llama Bastante la atención Y poquito más Ya me dejaréis abajo En los comentarios Si os ha costado Si no os ha costado Que os ha parecido este Pokémon Si os gusta Si no os gusta Todas esas cositas Que sabéis Que me encanta leeros Y poquito más Por aquí voy a ir dejando Ya el vídeo Espero que os haya gustado Que os haya servido Y si no es así Ya sabéis Dale al like Y suscribíos al canal Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!